Suri heavy, wey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda Ay, de la uni, yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que...